Hola, bueno, hace unos días grababa un vídeo en las historias y escribí en el blog sobre los miedos. Y hoy vuelvo al tema. Es que de verdad, a mí a veces me asusta un poco cómo las personas podemos paralizarnos. Y digo paralizarnos porque, a ver, que yo no soy superhuman, que a mí también el miedo me ha paralizado. Porque eso es en realidad lo que hace el miedo, paralizarnos. Queremos hacer cambios que no nos animamos porque pensamos que no valemos, que no vamos a poder, que en el fondo es una idea de que pareciera como que no nos merecemos este cambio. Y muchas veces esos miedos vienen inculcados a veces de personas que son importantes en nuestra vida, ya sean nuestros padres, nuestra pareja, a veces los educadores, según la generación en la que pertenezcamos, los maestros, profesores, nos han marcado bastante, sobre todo a la generación de miedad. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Cuidado con el miedo porque el miedo no nos deja avanzar. Entonces, si estáis en una situación en la cual no encontráis la salida y os parece que no, que es vuestra vida, yo, en el buen sentido, estoy cansada de escuchar, digo, no porque me canse escucharlo, sino porque realmente me da miedo escuchar tantas veces la palabra de es que yo no valgo, es que a dónde voy a ir y ahí se quedan con un trabajo que no les aportan a veces ni para vivir, para mal sobrevivir y muchas, muchas veces, la mayoría de las veces mis consultas son de parejas que realmente le están quitando una vida tremenda, le están quitando ilusión y las están llevando, digo las están llevando porque generalmente se da más de mujeres que de hombres, ¿no? También es que mis consultas son más mujeres que hombres y las pueden llevar a una depresión. Entonces, lo que os pido es que cuando se quiera hacer un cambio y empiecen a saltaros esas ideas de, ¿cómo lo voy a hacer? El dinero no me va a dar, ¿a dónde voy a ir? Mis hijos me van a dejar de hablar, sobre todo cuando se trata de separaciones, no voy a ver más a mis nietos o no voy a ver más a mis hijos, mi marido me va a dar una paliza, por favor, pedir ayuda, no estáis solas, ¿sí? Y siempre, como digo en mi blog, porque realmente es algo que pienso, hay dos caminos y uno es el que nos marca y nos dejamos que nos marquen, el segundo lo elegimos nosotras. Por supuesto podéis contar con mi ayuda como tarotista y bueno, y ahora que me estoy preparando como coach para hablar. Que tengáis una buena tarde.